¡Suscríbete al canal! Y bueno, queríamos checar las jugadas que teníamos por ahí Él me pasó algunas, mi amigo Dani Y yo le pasé algunos videos igual que tenía por ahí guardados Y tenía por aquí uno que lo titulé Pillada No tenía mucha creatividad para nombrar videos en ese entonces Y bueno, así lo titulé, Pillada Y bueno, vamos a esperar a que cargue un poquito el video, como siempre Como las partidas normales que jugamos en el juego Y bueno, estábamos aquí en el mundo de Forge Parece que es un mapa personalizable Estaba ahí con unas... Bueno, estaba en una roca, en unas rocas Creo que estaba campeando, no sé Y estaba con un rifle de batalla Por ahí vi a alguien en un... ¡Y! Y lo pillé Era como una rampita lo que estaba ahí Nunca pensé que iba a matar a alguien así En serio, nunca pensé que iba a matar a alguien Así que bueno que lo tenía ahí guardado para mostrárselos a ustedes Y bueno, aquí cambié de cámara Y bueno, ahí es este tipo Se iba a agarrar una arma No sé si era un escopeto o una granada Y se volvió a regresar y... ¡Pum! ¡No manches! Nunca pensé que iba a pillar a alguien así O matar a alguien así Bueno amigos, tengo bastantes clips por aquí Bueno, no tantos Tengo como 4 o 5 por ahí Luego se los enseño si quieren Si les ha gustado, por favor dejen su like Suscríbanse a mi canal Yo estaré subiendo más de estos videos Y bueno amigos, espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo gameplay Y adiós ¡Adiós! Let's have a bit of fun Till I down fall My love If you feel like I do right now Don't say you're on the run ¡Adiós!